¡Yaumina se hace ujeeeee! Quizás donde andara esa niña La que me ha dejado esperando aquí Aquella que al leer mi nombre Sabe que su nombre me hace muy feliz Tal vez no se imagina entonces Que yo soy el hombre que la quiere así Con ese caminar tan frágil Como si en espinas caminara al fin Cuando estoy solo me hace falta su voz La alegría de su voz Cuando me habla de amor Aquí me dijo que esperara a las tres Y han pasado a las tres Y no vino a los tres Aquí me dijo que esperara a las tres Y han pasado a las tres Y no vino a los tres Quizás no pudo escaparse Pa' venir al parque donde espero yo Tal vez se me volvió cobarde Y no quiso ofenderse ante tanto amor Tal vez se me volvió cobarde ¿Será que no pudo escaparse? ¿O se le ha perdido el camino Para venir a estar conmigo? ¿O se le ha perdido el camino Para venir a estar conmigo? Jamás podré olvidar La noche en que te besé Esas son cosas que pasan y Es el tiempo quien después dirá Esas son cosas que pasan y Es el tiempo quien después dirá Tú fuiste buena al pensar Que yo a ti te amaba ya Esas son cosas que pasan y Es el tiempo quien después dirá Esas son cosas que pasan y Es el tiempo quien después dirá No sé por qué Tan rápido de ti ¿Por qué me ilusioné? ¿Por qué te conocí? Si no eras para mí El mundo gira y gira Y cuando gira y gira Quizás nos encontremos Entonces tú sabrás La vida es un sueño Que en donde al despertar Encuentras el final Y el camino para amar Jamás podré olvidar La noche en que te besé Esas son cosas que pasan y Es el tiempo quien después dirá Esas son cosas que pasan y Es el tiempo quien después dirá Mezcla directa Un amor viejo no se olvida Un amor viejo es la verdad Un amor viejo no se olvida Un amor viejo es la verdad Un amor viejo es la vida Toda la felicidad Por eso yo a mi negra consentida Nunca la podré olvidar Un amor viejo no se olvida 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 Un amor viejo está en la vida, toda la felicidad Un amor viejo no se olvida 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 Un amor saldrá las heridas Un amor saldrá las heridas que no le quieren sanar Me dicen los que me miran vagar muy triste Que notan un sentimiento dentro de mí No saben que voy sufriendo yo por la vida Llevando yo aquel recuerdo de esa mujer Las noches las paso tristes sin tu cariño Los días se me hacen largos pensando en ti Porque si tú no regresas cariño mío De pena y de soledad me voy a morir ¿Por qué no vienes a mí de nuevo? Es que mi dolor se va a presentar Y mi corazón se va a lastimar Y con mi tristeza voy a quedar Si tú no vuelves voy a llorar Mira mi amor Si vieras que hay tantas cosas Que no me atrevo a decir Mezcla directa Me mirarás a los ojos y verás Que hay tantas cosas que no me atrevo a hablar Y fijamente en ellos comprenderás Que para mí todo sigue igual Si tu cariño de pronto cambio Me duele tanto que nada puedo hacer Pero si sabes mejor como yo Daría todo si quieres volver Te ofrecí mi vida entera Parte de mi inspiración Te ofrecí mi vida entera Parte de mi inspiración Y el cariño que me tenías Se ha ido marchitando en tu corazón Y el cariño que me tenías Se ha ido marchitando en tu corazón Pedrito Muriel Como siempre En lo malo es tu amigo Yo sé que estoy borracho Borracho Borracha está mi alma Por que mis ganancias No alcanzan tus medidas Yo sé que estoy borracho, borracho Borracha está mi alma, borracha está mi vida Pero tengo la culpa por ver mirado tan alto Viendo que mis ganancias no alcanzan tus medidas Pero tú tienes parte en lo que me ha pasado Porque un día te fijaste en un hijo del pueblo Te hubiera agradecido que no me hayas mirado Ahí viendo la distancia que hay de la tierra al cielo Por eso te da pena contarlo Que aquel que anda en las calles borracho Fue de tu vida el amor primero Aquel que un día mandaste al diablo Porque te estabas perjudicando Con el amor de un pobre trupero Mezcladicta Homero y homerito de jumea Con cariño Señora yo le voy a hacer saber Señora yo le voy a hacer saber De que no fue con usted Que yo tuve amores Que fue a su hija quien yo conquité A la que un día le entregué El amor de un hombre Ay suegra yo le voy a hacer saber Ay suegra yo le voy a hacer saber De que no fue con usted Que yo tuve amores Que fue a su hija quien yo conquité A la que un día le entregué El amor de un hombre Y que usted no se tiene que meter Bebé Bebé Con ese ave El daño que se hace Cuando se dicen cosas que no son Que va la interpretación Se hace un daño grande Miren como he quedado yo Miren como ha quedado ella Miren como he quedado yo Miren como ha quedado ella Ella sufriendo su pena Y yo me he entregado al licor Ella sufriendo su pena Y yo me he entregado al licor Ahora el licenciado del sonido Pedro Muriel Ahora tu me hablas nuevamente Levanta bien la frente Yo también te voy a hablar Disculpa si soy un imprudente Delante de la gente Atreverme a preguntar Quien fue el que te hizo ese daño Que no quise hacerte Cuando eras mi amor Y que manchó con su orgullo Ese orgullo lindo De tener honor Y se marchó cual cobarde Que destruye flores Y no siente dolor Hombre tan triste Este canto que Es la canción que se canta La hembra Cual fuera mi novia Y que ya no lo es Y que revive esos momentos tiernos Que aunque ya pasaron Tienen validez Dime por qué Dime por qué Si lo que hubo entre nosotros dos Más de un cariño fue un gran amor Entonces por qué esa pena Entonces por qué esa pena Y ahora qué hago yo Si es que sin ti ya no soy nada Y ahora qué hago yo Si es que en ti murió el amor Me brindaste cariño Amor Y yo contigo jugaba Necesito perderte Para así entonces Darte valor Se derrumba mi mundo Hoy ya tú no crees En mis palabras Te cansaste de creerme De dar solo amor Entre los dos Hay hasta indiferencia Cuando de amor Más necesitabas Y hoy me estás devolviendo El mismo trato Que te di yo Te alejas como el ave Que ha sido herida No te posaba Me puse en tu lugar Y sé que lo mismo Hubiera hecho yo Qué hermoso sentimiento Con el que yo jugué Pero el que me arrepiento De muy tarde lo sé Se nubla mi destino Y a tu amor se murió Y ahora sin tu cariño Dios mío que me hago yo Dios mío que me hago yo Ay Dios mío que me hago yo Lo que te gusta Me lo murió No estoy diciendo Que me des tu amor Cuando digo Que no te he olvidado Mezcla directa Y estoy pidiendo Calmes mi dolor Aunque serías El mejor regalo No lucharé Por lo que ya perdí Escucha bien Ni pediré Lo que no es pa' mí ¿Y para qué? Sería pedir bendición Bendiciones al diablo No lucharé Por lo que ya perdí Escucha bien Ni pediré Lo que no es pa' mí ¿Y para qué? Sería pedir bendiciones Al diablo Muy diferente Muy diferente que todavía Te amé a decir Que nunca te puedo olvidar El indolente se arrepiente Tarde lo que ahora me dices Un día no dirás ¿Cómo es posible que quieras matarme? El tiempo te dirá Que equivocada estás Y te verán llorar Y te verán llorar Yo te veré llorar Pero muy tarde Cuando ya ni me acuerde de ti Y en tu cara hasta pueda decir Niña hermosa por ti Ya no me muero Niña hermosa por ti Ya no me muero DJ Julio Mezclando vivo Lucho y Rodrigo Castillo Mis amigos Sabes que este borracho Que está perdido Fue el primer novio en tu vida Y ahora Porque lo niegas Y así lo cuentas Que yo soy tu pesadilla Si cuando tú eras jovencita Yo me enredé en tus miradas Y tú con una caricia Llenaste de amor a mi alma Y tú con una caricia Llenaste de amor a mi alma Y es lo que me duele Que tú hayas cambiado De un momento a otro Me echaste al olvido Sé que tienes novio Lo estás acabando Y yo como un tonto Llorando a mis niños Negro estoy borracho Me siento perdido Ando por la calle Y no sé lo que hago Mami estoy borracho Me siento perdido Ando por la calle Y no sé lo que hago Hugo Mario Y Gonzalo Penaza Borracha Pira Adiós 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 Música Yo no he podido olvidarte, yo no he podido sacarte Del pensamiento eres linda, yo soy un hombre muy triste Cada vez que te recuerdo, se quiere acabar mi vida Han pasado tantos años, siempre te he estado buscando No te encuentro virgen linda Donde quiera que te encuentre, Dios quiera que me recuerdes Y no hay otro hombre en tu vida Música Tú eres la mujer más linda, la mujer más bella que Dios me ha dado Me duele que por el vestido, hoy no estés conmigo, te hayas alejado Tú sabes que en todas mis noches, me alumbró la luna, que no es la del cielo No sabes que esa luna linda, eres tú mi vida, que estás en mis sueños Donde estarás, donde estarás Te desespero al recordar tus besos No puedo más, no puedo más Haz lo posible para nuestro encuentro Ya no hay donde buscarte corazón El cielo y la tierra ya recorrí Escucha este mensaje por favor Regresa y ya no me hagas más sufrir Donde estarás, donde estarás Me desespero al recordar tus besos No puedo más, no puedo más Haz lo posible para nuestro encuentro Y como siempre, lo máximo del sonido Pedro Turiel Voy a tomarme unos tragos Y solo yo sé por qué Voy a tomarme unos tragos Y solo yo sé por qué Porque la queman su mal Si fue de mi lado y no la he vuelto a ver Porque la queman su mal Si fue de mi lado y no la he vuelto a ver Si, si, voy a tener que beber Si, si, voy a tener que beber Porque tomando y tomando Solo se me olvida Mi bella mujer Porque tomando y tomando Solo se me olvida Mi bella mujer Miren que vida Vida la mía Como de noche Y en Cali, Arnulfo Zapata Y en Barracaduera, Enrique Torres Aunque pasen los meses y con ellos los años para mí es igual Tú sigues como siempre metida en mi alma Como hacen los peces en los ríos y el mar El tiempo me ha enseñado que las ondas heridas jamás sanarán Pues aunque haya querido olvidar el pasado Cada día que pasa te recuerdo más Yo no sé por qué nunca te puedo olvidar Yo no sé por qué nunca te arranco de mí Si hasta el cielo le pido y no sé ¿Qué haré yo si no te tengo aquí? El amor es muy grande, lo sé ¿Qué haré yo si no te tengo aquí? No me digas que no Mi amor porque yo vengo decidido Para regalarte todo mi cariño y mi corazón No me digas que no Por ti sería capaz de un sacrificio Porque tu amor se convirtió en el vicio de mi corazón Y yo cargo mi cruz Pues solo el condenado sabe que apenas lleva por dentro Y condenado estoy por ti a vivir con este sufrimiento De no saber si me darás la muerte o me darás tu amor Aunque yo sé que si yo vivo en ti es como seguir muriendo Porque derrite toda mi existencia en uno de tus besos Pero prefiero ser un muerto en vida que estar sin tu amor No me digas que no corazóncito No me digas que no porque me matas Te pido en lo profundo de mi alma No me digas que no No me digas que no corazóncito No me digas que no porque me matas Te pido en lo profundo de mi alma No me digas que no Me digas que no porque me matas Y ya que no porque me matas Este es nuestro regalo A tu ventana A tu ventana He venido a cantarte esta canción Mi serenata Mi serenata Como regalo Por ser el día de tu santo hoy Son notas tiernas Que en madrugada Feliz entonan un acordeón Yo y mis amigos Eparrandados Nos unimos a la celebración Despierta corazón Porque ha llegado tu amor eterno Que humilde pide perdón Si te he ofendido en algún momento No empieces a dudar Por las intrigas que a diario inventen Si tu sabes la verdad Que es a ti a quien mi alma quiere Sale a la ventana amor Déjame mirar tus ojos Porque ellos me vuelven loco Como la luna al sol Tomo un clavo de ricón Formando una algarabía Y grito con alegría Feliz cumpleaños mi amor ¡Suscríbete! 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 Esos momentos de amor Que a tu lado viví Me hicieron tan feliz Yo los vuelvo a vivir Cuando sueño contigo Esos momentos de ayer No los puedo olvidar Quizás no volverán Pero viven en mí Como lo más querido Quisiera en un sueño vivir Para que tú estés a mi lado Sin sueños te puedo tener Sin sueños te puedo adorar Contigo viviré soñando Momentos de amor Momentos Momentos de amor Momentos Momentos de amor Momentos mis sueños son Momentos de amor Momentos Momentos de amor Momentos Momentos de amor Momentos mis sueños son Ya quemé todas sus cartas Que engañaron a mi corazón También tú eres tan falsa Y eludir no hay que hacer mención Las leí por última vez Y lloraba mientras lo hacía Y después que las quemé Comprendí lo que me decías Mentiras, 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 mentiras Mentiras, 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 mentiras Consume el fuego aquellas mentiras Y las cenizas de ellas quedaron Creo que me buscas, creo que deliras Sigue la senda por donde te guiaron Consume el fuego aquellas mentiras Y las cenizas de ellas quedaron Creo que me buscas, creo que te digas Sigue la senda por donde te guiaron Mentiras, 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 mentiras Mentiras, 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 mentiras Mentiras, 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 mentiras Mentiras, 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 mentiras Mentiras, 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 mentiras